Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Hace 24 años, esto le va a gustar al señor Farinella allá por 1998, parece que volvió, el señor Diego Fernando Gambetita, la torre, gran jugador, gran comentarista, me encanta la torre fue el autor de una frase que quedó, como decirlo, inmortalizada para siempre en el fútbol argentino Boca es un cabaret Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar es ventilar todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión a las 2 de la mañana va a divertirse, básicamente como lo he hecho mucho tiempo yo y bueno, pero es un cabaret La explicación de Veira Dejalo ahí mejor ese muchacho ¿Por qué lo decía la torre? Por las internas en Boca, ¿no? Por las peleas entre los mismos jugadores, halcones y palomas era Navarro Montoya, Marse Ahora te lo voy a llevar a la política No me voy a meter con el nuevo cabaret que hay por ahí porque voy a hablar de política ¿Qué pasa si en lugar de un club de fútbol un gobierno nacional se convierte en un cabaret? Bueno, ya el problema no lo tienen los hinchas de tal equipo los jugadores, lo tienen 47 millones de personas Mejor dicho Somos 46.999.998 personas viendo como dos energúmenos chocan nuestro país El aborto no va a renunciar Es un tipo que tiene valor El presidente está en control ¿De qué? Del país Portavoz Sí, María, el presidente está en control del país Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo ¿Eh? Y se abrazaron a Guzmán los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante A ver cuándo aprenden Vos te das cuenta, gracias Gaby, brillante Vos te das cuenta la locura Esto fue solamente este resumen chiquitito Fue esta semana Acá ya estás viendo como dos personas desquiciadas te pueden enloquecer a vos o a un país entero Este gobierno es un cabaret, muchachos Este gobierno es un cabaret que nos destroza la vida a nosotros los argentinos Primer dato Ahí veo que mientras la nueva ministro de Economía Batakis dice que viajar es de oligarca chetos de derecha y colisiona al trabajo Lo tenemos confirmado al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nico Kreplak en Madrid, capital de España gastando divisas ¿No? Acá tengo la fotito del ministro en el mercado San Miguel, qué lindo Fue a hacer un curso de verano sobre organización, gestión e innovación de servicios de salud de la Escuela de Alta Dirección Sanitaria Blah, blah, blah Bueno El taller vale 1.500 dólares por participante y ese precio no incluye ni alojamiento ni traslados Ministra Batakis Me parece que el ministro Kreplak está colisionando nuestro derecho a trabajar Muchachos, pónganse de acuerdo porque si no son un cabaret Segundo El país se prende fuego dólar a 300 contado con liqui 300 blue 270 y el presidente desapareció ¿Vieron que Alberto no habló en toda la semana? Hoy cierra la semana Alberto no habló Primera semana enterita en la que el presidente no dice una palabra con el dólar volando y con los precios volando Su último acto público fue la jura de Batakis que duró un minuto con 39 segundos ¿Sí? Juro Listo Terminó Después de eso no lo vimos más Presidente que aparece mucho habla mucho dice cada cosa desapareció se borró solo hay un videito ahí de una colega Mariel Dilenarda de Alberto Fernández saliendo de la casa de gobierno solo no sé si lo vieron solo sin secretarios sin edecanes sin custodios pero como ahí se arrute en el audio que pusimos el presidente como dijo está en control del país está en control esta frase a mí me hace acordar casi inevitablemente a diciembre del 2001 ¿Vos te acordás de ese momento tan delicado tan espantoso tan inestable tan caótico en la Argentina cuando el arrúa declara el estado de sitio Compatriotas culmina un día difícil han ocurrido han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable congreso esto fue 19 de diciembre del 2001 al día siguiente todos sabemos lo que pasó que te quiero marcar con esto que no podemos jugar a recrear climas tan angustiantes para los argentinos y lo digo específicamente por nuestro presidente el presidente de la nación no puede desaparecer en el peor momento no se puede borrar yo hoy hacía un resumen de lo que fue esta semana ¿no? mira el sábado Cristina lo ataca a Alberto le dicen a la pizera Perón ese sábado renuncia en ese momento al mismo tiempo renuncia el ministro de economía el domingo tuvimos más de 30 horas casi sin ministro de economía ese domingo a la noche nos enteramos que la nombran a Batakis el lunes se dispara el dólar blue a 280 después baja ese lunes a la noche como se iba todo el demonio cenan Alberto y Cristina de urgencia el martes el blue baja a 260 uy bajó el dólar menos mal el miércoles se empieza a ver faltante de bienes e insumos en los supermercados en los negocios el jueves ayer rumores fue un día de rumores rumores muchos rumores de renuncia de Alberto Twitter explotaba y se disparó el dólar a 290 hoy el dólar está a 300 y ahora habla Cristina así que no sabemos lo que puede pasar no se puede vivir así de verdad les digo yo les acabo de repasar es imposible vivir así te vuelve loco te llena de angustia fue una semana crítica y el presidente desapareció como un fantasma esto que genera vacío de poder desgobierno vos imaginate vas en un avión cayendo en picada y nadie sabe donde está el piloto no se se fue al baño se encerró en el baño el piloto no está le agarra un ataque de pánico desapareció el piloto como no está tiene miedo se encerró en el baño suspendió la agenda se siente mal pero no como el avión y no se está la safata manejando qué le pasa a un pasajero y mucha angustia y una sensación de caos anomia no hay reglas no hay normas no está el comandante nadie manda no hay orden cualquier cosa puede pasar orfandad no sé quién usó esta palabra orfandad la sensación de que el padre y la madre te abandonaron te dejaron solo se están matando entre ellos nadie te cuida estás huérfano nadie te protege siendo argentino un país que gusta bueno de liderazgos fuertes viste que el argentino lamentablemente banca presidentes chorros presidentes corruptos presidentes brutos ignorantes autoritarios soberbios ahora lo que nunca te van con argentino es un presidente débil nunca y Alberto Fernández vos lo ves lo escuchás y luce hoy como un presidente con todo respeto lo voy a decir mucho más débil que el peor momento que Fernando de la Rúa asombrosa esa pregunta me impresiona gracias a Dios no tengo que contestarla yo sería muy duro si yo lo contestara pero pero me hubiera gustado me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera a las armas quizá no sé usted no evalúa la posibilidad de que la gente se ofendía también por eso a ver Ernesto y con esto voy a dar por favor yo perdón que te tuteo pero te conozco hace muchos años no no por favor y los tuteo a todos con todo respeto por favor y nadie lo sabe como una falta de respeto puedo tutearte porque tratarte de que no me salga los conozco hace muchos años por favor los conozco a todos hace muchos años no se sientan ofendidos y los tuteo no por favor hola Nora no te lo he visto Irina Irina perdón Irina no, Nora es la socia la pregunta claro, claro con Nora Beira este te decía ¿cuál era la pregunta? es tremendo porque una cosa es una vez puede pasar ¿quién no se fue a blanco? ¿quién no tuvo una alguna? somos miles de veces nosotros ¿quién no tuvo un furcio? vivimos teniendo pero es el presidente y no tuvo uno ¿entendés? y para colmo no sé si leyeron la nota de pan y ayer yo se las recomendé cuenta una anécdota brutal del domingo en la quinta de olivos dice Fernández tomó su celular y estalló no me rompan más las pelotas no la voy a llamar cuenta panique dijo Alberto gritaba mientras tecleaba en el teléfono de repente dijo déjenme solo y empezó a hablar con Cristina a quien había estado llamando mientras juraba que no la llamaría entonces vos decís ¿qué está pasando acá? uno imagina al presidente en ese momento en modo furia viste que Alberto ese momento ya conocido cuando pierde el control de la situación ese momento donde directamente se le sale la cadena y empieza a los gritos así yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pide explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina bueno tener un presidente así que grita o que se olvida las cosas o que no se entiende bien lo que dice lo único que genera y que después desaparece en el peor momento es desconcierto eso sobra es incertidumbre y encima no es que las cosas están bien el dólar sube los precios suben todo el mundo se da cuenta que este hombre no está bien y no lo decimos ahora lo venimos diciendo hace un montón ustedes nos escuchan si nos escuchas sabés que esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo ahora muchos se fueron sumando lo cual me parece extraordinario es una persona superada por la situación es una persona que no está a la altura para afrontar una crisis tan grave social política económica que él generó y que su vice fundamentalmente generó fijate lo que marca una encuesta que tengo acá de analogía vos sabés de quién es analogía de la cámpora ya estoy no estoy tomando jacob estoy tomando analogías creo que esa no había el franco la cámpora 90% del país tiene sentimientos negativos 1 bronca 2 tristeza 3 desánimo ya son encuestas del gobierno estas 79% cree que la situación económica va a estar igual de mal o peor en 3 meses no entiendo el otro 20 pero bueno está bien 76% cree que el gobierno no podrá controlar la inflación ¿no te parece que estos muchachos se estén matando así vergonzosamente este cabaret mientras la gente tiene 1 bronca 2 tristeza 3 desánimo para colmo el debut de Bataki esta semana debutó Batakis la nueva ministro de economía Gabriela Cerruti dijo hacía falta una mujer para agarrar esta brasa caliente inflación inflación desde que se fue Guzmán escuchá datos de Ecolatina camas 18% estoy hablando del 29 de junio al 5 de julio una semana te pido por favor que escuches esto en una semana según Ecolatina repuestos de vehículos 18% bicicletas 18% blanquería 15% televisores 13% en una semana lavarropas 9% querés que vaya alimentos que esté más interesante conserva de pescado 11% yogures 6% galletitas 5% huevos 4% golosinas 4% harina 3% yerba 3% gaseosas 3% en una semana en una semana si seguimos a este nivel vamos directo fácil a una inflación de dos dígitos mensual acá me decís ya estamos pero ellos siguen gritando operando rosqueando amenazándose carpeteándose humillándose mientras el país lamentablemente peligrosamente se convierte en un verdadero cabaret todo